y ahora que estamos con el famoso cambumbi mira para acá cambumbi mira para acá voy a tirar una foto ahí 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 con la deportada ahí ponga los deditos ponga los deditos ahí ahí gallo hermoso quiero vamos a presentar los cuantos templarios de estos son de hacienda dice la disposición de los muchachos de abajo este gallo de dan y para bueno de dan y para tiene su plato la disposición de los muchachos que les interese el ingeniero luís peguero mandante en jefe el saludo su mente en el saludo especial para todos especialmente el público que sigue a castillo que continúa y que lo bueno no se cambia veo que te ha cambiado mucho viejo está lindo este verde mire estamos trabajando ahí con los muchachones el pesado usted le va a decir de ese gallo mire ese es un gallo sumamente especial cambumbi ese es un gallo sumamente especial para decirle por ejemplo dan y yo tenemos una amistad de una hermandad donde yo no compro gallo yo busco un gallo para combatir estos son tres hermanos estos gallos que hay aquí pero estos gallos tienen toda la cualidad de genética para transmitir en cualquier gallo ya hemos probado de ellos inclusive hay hijos de ellos que están combatiendo pero yo he tenido una población tan grande de animales de estos porque tengo más de 30 animales aquí en existencia de esta normal línea se los cedo al público hay que le interese como yo comencé a un día a crear gallos crear gallos de competencia estos gallos son competitivos la gente sabe que son los gallos dan y descienden directamente diseñó el grupo de difunto para descanse y un fredo compre pero podemos seguir caminando vamos a ver que tenemos aquí nunca mucho recorrido con usted vamos a hacerlo en el día de hoy está los abajo pero está llegando bastante bien ahí en colisio san brasil se llevó gallero del mes del mes de julio seguramente compitiendo para gallos del año no gracias al equipo que tenemos acá muy bien especialmente un amigo que no se porque era Nicolás Peralta hombre bueno Nicolás y es una base para nosotros porque es la persona que siempre tiene la puerta abierta está compitiendo con muchos gallos háblenos de unos gallos que usted está echando que lo apoda los pingalosas pingalosas pingamosas pingamosas son unos gallitos pavas peligrosos esos gallitos nacen aquí gracias a un gallo que traemos de Hacienda EGIC los cruzamos con animales de Danny Pai o los gallos de Wilfredo compre esos gallos desde el año pasado yo vengo echándolos y ellos en la valla demuestran lo que son no hay que describirlos con palabras porque esos hechos están ahí pequeño pero picoso pequeño pero caliente caliente veo que le puso verde a todo ingeniero ah pero lo que pasa es que ustedes nos dieron esa sugerencia hay que aprender de lo que saben porque no hay forma de llegar a la luna si no pisamos la tierra miren señores los gallos que van a presentar vamos a estar presentando estos son unos cuantos este este otro este de jabaito este de mercado 12 este de un pollo joven ya compitió estos son gallos mucho más un poco más de adultos vamos a estar presentando cuántos son cinco gallos con el gallo de Danny ese otro vamos a estar presentando tres jabajos y dos indios todos los muchachos que no se activa ingeniero pero ven acá usted bueno lo hemos visto competido mucho con gallo jabao pero en sí su pluma preferida cuál es bueno la pluma preferida para mí es el gallo giro el giro el giro pero hay un giro blanco un giro prieto un giro fondo prieto no, no, mi giro fondo negro el gallo giro oscuro gallo que tiene su pluma siempre brillosa por eso es que me encanta el giro pero lo hemos visto competir también con unos blanquitos ahí bueno esos blanquitos fue una adquisición que hicimos de un gallo que le compramos a Mondiés ese gallo es el 842 el gallo ha transmitido muy bien porque realmente de él hemos combatido unos dos animales y todos han pasado gracias a Dios bastante bueno ahora la calidad de los animales que se le pusieron a ese gallo son animales de personas muy responsables especialmente Nicolás Peralta y luego digo Dani Paz que esos animales no tienen fallos porque como ellos hablan de sus palabras así no me mantienen los sellos si bien yo siempre he dicho que no es lo que usted diga es lo que usted pueda demostrar no porque con palabras cualquier cosa se dice si pero el resultado hay que buscarlo con los números eso es así eso es lo que usted puede demostrar lo que tiene es giro pava si si aquí tenemos un escenario de gallo por ejemplo ese jabao ese jabao es de los jabaos de Dani Paz porque aquí no solo los jabaos son Hacienda Giselle Hacienda Giselle es una base para nosotros pero realmente nosotros tenemos una introducción de jabao aquí que en la valla se ven haciéndolo bien también y ahora no vean estos chiquitos nada esto está viendo es un poco pequeño pero aquí hay si vamos para el otro lado que vamos a caminar ya para allá atrás que hay más gallos allá atrás que vemos que el ingeniero tiene una siembra una cosa ahí no aquí nosotros pasamos el día sembrando los muchachos no lo tenemos vamos a caminar para acá al ingeniero ¿acá? sí, para allá para los gallos ahí por ahí por la valla ah, ok, ok pero aquí esa área ahí nosotros ponemos los gallos que se van a recuperar ahí incluso esta no es el área de cuidado señores esa área es nada más para ellos poner gallos, pollones gallos que se están en recuperación a mí me gusta el gallo así porque no me gusta el gallo abierto ya con el gallo está de pelea esta área no tiene brisa ni nada son de los pringamosas son de los pringamosas pingamosas es donde se recrean los tigres ese es el sillón de Mike pero aquí el sillón de los vagos aquí venimos hacemos cuentos hemos cocinado miren donde los blanquitos aquí están todos los pollos que van a empezar a cuidarse ya se van aquí se traen los pollos que van empezando a desarrollarse han sido clasificados por su mamá y su papá y ahí comienza el proceso de cuidado ok mire señor no creen que la mara es un poquito de gallo aquí hay pile de gallo no, aquí tenemos un promedio no, aquí hay 200 y pico de gallo no, 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 yo digo aquí en esta área en esta área de aquí tiene 79 gallo 79 gallo 79 gallo aparte la de atrás y aparte allá atrás allá está tenemos allá ya son los que están en la clínica de recuperación es otra clínica que hay otro blanquito que hay varios pollos jóvenes ese blanquito ah no, ese es el que compitió en alemán ya hay uno que compitió que lo hizo bastante bien ese se lo seguimos a una persona ese estos son pollos machados miren que pollito más lindo abajo son lindos pollo miren otro rojo hermoso de los suaves de los suaves ese es abajo de eso le han dado una corridita marcado 6 un muñeco hermoso hermoso vamos a estar un de los centíados jajaja hoy nos va a papá aquí de Jogulay José salud especial de José Peguero ah pero mira eso es el pava de José ese es el pava de José vénenlo ahí dicen que no lo saludamos salud especial a Hacienda Genao de Cabrera este gallo giro que le gusta verdad Hacienda Genao de Cabrera un saludo especial al comandante nos vamos a los de usted porque estamos hoy con usted aquí mi gran amigo el Marco Durán que viene pronto ya viene pronto viene pronto especialmente a Julián HR ay 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 ese hombre de los buenos no lo podemos dejar el hombre hoy no está por aquí pero y abrache 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 el ingeniero abrache abrache uno de los fundadores de aquí ahí tenemos otros abajo aquí son bonitos esos rojones viejos si si eso como si fuera una casita grande amplia te los cojo te los voy a coger esto que nosotros colocamos así nosotros identificamos ya con el gallo que ya hemos repetido el cruce por tercera vez entre esas líneas y el resultado ha sido bueno si tiene buen físico ese abajo si tienen que bien los tienen muy buenos macheros el ingeniero le bajan bastante bien ese pollo saludable bajan de tirar de una vez en esa loma lo bajamos hasta lo echamos de ahí entonces de que esta matico viejo esa mata es de uva de uva ya ha echado de una vez esa mata para realmente después de cuatro años esa mata es especial para hacer uva para hacer vino una uva semi amarga y dulce de una vez y dulce vamos a ir con mike vamos a ir con mike siempre se agacha en un pie nada tan muy tan 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 yo comprendo el negro de esperanza nava árboles pero ya vamos a despedirnos muy bien no se lo fue y bueno especialmente bendiciones para todos que el señor le llena de grande alegría y que gane y sobre todo lo más importante a disfrutar su pelea sin importar lo que sea así mismo es que le para los tigres mañana vamos a compartir si ha sido mike y amé tele y puños de esas bendiciones